La turiasonense Aitana García se recupera ya en Tarazona de su última intervención en el Children's Hospital de Boston en Estados Unidos. Esta vez la operación era para corregirle la grave curvatura lumbar de su columna que ponía en riesgo órganos vitales. La cirugía ha sido un éxito pero ha acarreado muchos dolores durante semanas a esta joven de 18 años de edad. Es volver justo antes de Navidad, que no eran los planes, porque una vez más Aitana ha dado una gran lección en cuanto a recuperación y esta vez además una recuperación más dolorosa. Así es, tanto ella como el equipo médico de fisioterapia han hecho una gran labor para poder venir casi un mes antes aquí a casa. Decía eso que ha pasado muchos dolores porque la lesión era muy grave, lo decían en un caso único con una curvatura tan importante. Sí, así es, los dolores pues al ser una curvatura tan profunda, de más de 95 grados y estirar su cuerpo unos 12 centímetros, pues claro, hay los huesos y todo el cuerpo lo nota y pasan muchos dolores. Lo ha pasado muy mal, sí, en un mes y medio muy mal, muy mal. Pero bueno, vamos a mirar el positivo que ahora estamos aquí, que a dolores no tiene, recuperación que se va a hacer aquí en Tarazona y rehabilitación y esperar a año y medio porque tendremos que ir otra vez a Boston. ¿Hacer una revisión? Sí, está hablado ya con todo el equipo médico, tanto de traumatología como de cardio y ya al haber todo ese cambio tan grande en su cuerpo, entonces hay que hacer una revisión exhaustiva de lo que es todo su sistema sangrineo. Explícanos eso, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Como el cuerpo, ¿no? Al recolocar la columna, cómo se va moviendo, ¿no? Poco a poco, pues órganos internos, lo que decías, la estatura, ¿no? Sí, ahí en ese estiramiento, digamos, ¿no? Pues se cambia todo el sistema, todos los órganos, porque ella tenía, por ejemplo, los riñones los tenía descolocados, el pulmón lo tenía también descolocado, o sea, es todo, todo. Lo que es los músculos de las piernas, la pelvis, el sacro, todo entero, todo entero. Y la verdad que es increíble. El trabajo que han hecho es de verdad que para apreciarlo, ¿no? Y no quiero tampoco quitar valor al Sistema Nacional de Salud de España, ¿no? Tenemos buenos profesionales, pero bueno, en este caso, dijeron que también tiene que ser allá en Estados Unidos y allá ha sido y aquí estamos. Ya ha pasado, ¿no? Esto y ahora que poco a poco, pues vaya todo a su ser, a su sitio, ¿no? Y que vaya recuperándose totalmente. La verdad es que sí, ¿no? Ahora es pues eso, esperar que se vaya recuperando poco a poco, seguiremos con revisiones y, bueno, pues a esperar poco a poco, ¿no? ¿Puede hacer vida normal, volver al instituto? Sí, puede hacer una vida normal, no puede llevar peso y luego a la hora de sentarse y el deporte y agacharse, pues ya son unas formas diferentes, ¿no? A lo que una persona normal puede hacer. Pero lo importante es que ella ya va a tener su vida normal y sin riesgo de peligro de los órganos al estar la espalda así tan curvada como la tenía. Aitana volverá al instituto después de las vacaciones navideñas, aunque tendrá que seguir varios meses más con una intensa rehabilitación.